Yo soy el pato pato patizo, ay que precioso, ay que bonito, cuando de tanto nadar me canso, salgo del agua y por el aire vuelo. Yo soy el pato pato patito, ay que precioso, ay que bonito, cuando de tanto nadar me canso, salgo del agua y por el aire vuelo. Yo soy el pato pato patito, ay que precioso, ay que bonito, cuando de tanto nadar me canso, salgo del agua y por el aire vuelo. Cuaracuapas, 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 cuaracuapas. Estamos todos de acuerdo, este es unido lugar. Estamos todos de acuerdo, este es unido lugar.